El accidente en el 2006, pusieron un material quirúrgico al cual rechacé, ya me han intervenido cuatro veces y esperaron una próxima operación. Vine aquí por medio de un amigo, me dijo que me dieran la ayuda para pedir la ayuda de un amuleto. He perdido mucho roma en mi vida porque tengo una osteomielitis crónica y eso me afecta en todo, en trabajo, en todo, en mi vida. Y bueno, gracias a Dios aquí me están dando la ayuda de las amuletas. No estoy trabajando, he trabajado en una contratista y yo quedé afuera cuando tuve el accidente. En todo, en todo. Porque no puedo trabajar. Más que todo, tengo tres hijos. Y bueno, me veo difícil para solventar mis problemas. Gracias a la vicepresidencia de la República y al gobierno bolivariano, tengo mi ayuda. Espero que le sigan dando a más personas que la necesiten. Gracias. Gracias.